No sabe Ay wey Ay que chida Repol por favor ya no mueras Pinche perro tu muriste mas veces cabrona ¿Donde? ¿Donde? Pero quien salvó la partida Ganar es ganar o que? Ganar es ganar Pin Diesel Toretto Ustedes dicen el Toretas El Toretas Nada mas que en su version diria Ganar hay ganar Toretto Ustedes dicen el Toretas No Tomaron fresco No no mames Haciendo el kilo Haciendo el kilo no mames wey Deja lo mal barato wey Wey cayeron gente Cayeron gente Ahí esta deja de pelear Sabia que iba por el Hay gente Hay gente Hay gente donde esta? Acá arriba wey Aquí Traia el skin de la futbolista wey Mira, 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 miro, 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 miro Pendejo me la chupas a la verga pinche negra, pinche negra Mueres a la verga Puto racista cabron Lo diré el mas wey 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 Hey Como si estuviera wey el cabron No No Lo diré el mas wey Lo diré el mas wey Pura mamadas traen hijos de la Pendejo Pendejo Oye, le hubiera seguido tirando, a mi me faltó 35, bueno ya, vale ¿Qué quieres, Ben? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¡Venga, venga, 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 venga! Así se lo metí, tío A ver Chido ¿Qué? ¿Por qué? Porque me robó las balas, pero no hay pedos, de esas consigo un chingo Consigo más Eso fíjate, fíjate Andaba peleando por un puto cofre de mierda, lo abrí por ella y se lo dejé Se lo dejé el puto cofre Fui caballeroso Y me robó, ah, qué pedo, qué pedo Perrillo, ya voy, ya se va a morir Ahorita peleamos, ahorita peleamos Aguanta, aguanta Ahorita peleamos, aguanta, aguanta Ahora sí, le dejé el puto cofre, lo abrí como un caballero y me roba las putas balas Como un caballero, dice Nada es gratis en esta vida, nada es gratis, nada es gratis Eso era hace rato por el agua Nada es gratis en esta pinche vida Eh, no hay pedo, de esas putas balas consigo un berrequero Pues consigue más para que te las robe Ahorita yo te digo, mira, aquí hay Para que las agarres Aquí hay agua, por si alguien quiere agua ¡Joggy! Voy pa' allá No, ya valiste verga, perro Yo estoy más cerca ¡No! ¡Joggy, joggy! ¡Y pinche pendeja! Yo estoy más aquí, cabrillo ¿Tú crees? No creo A ver, no ¡Joggy! Qué pedo con las motos Kuro gameplays, por favor, eh ¡Joggy! 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 ¿Joggy! ¿Te dije o no te dije? ¡Joggy! 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 ¿Por qué quieres que… P Haupt, ¡Joggy! 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 Bien perro ese apodo, el que pone apodos de esos es una pinche chingona verga. Aquí hay gente, es puro perro. Hijo de la verga. El puto te diste bajándote en cuanto dijo que había gente. Yo sé. Mira, quieres que haya gente, sobres. Para que te maten bajo suelo. No, ya me voy yo. Adiós. Que lo haga, leyes. Elijo gente puto. Y ahorita. Oye, que peso, que peso, que peso. El cerrillo es el primero en caer. El perrillo es el primero en caer. Qué ojete, ¿no le tienen confianza al perrillo? Le sacó a Darth Vader, güey. ¿Quién salvó la puta partida, perro? Porque no se movió, si no. Si no lo vamos a traer, güey. Vale, verga. Dale, dale, dale. 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 Dale, 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 dale. ¡Bum! ¡Bum! Ya, va a estar de rayazos. ¡Mío! Hijos de la verga, ¿quién se quedó esa mamada? Dame el arma y te doy el medallón, perro. Eh, ahí está Suéltala Es esa, ¿no? No, no es esa No soy idiota Suelta el arma y te doy el camino Me vale verga El camino así es Mira, mira, mira El camino así es Tú dices, eh La pinche alberina la trae, wey Estás pendejo La traes tú, perla Ya te dije, ¿quieres la puto medallón? Dame el arma Ah, sí, cierto, yo la traigo, wey Espérate No, mejor me quedo con el arma ¿Te quedas con el arma? Simón, puto el que Llega el último Tobres Bueno, el que llega primero Se atora El que llegue primero se la come No, no, no No, no, no No, no ¡Aaaay! ¡Aaaah! Morían a la verga Mira el culo, Gameplays Ahí va Eh, pues no me avientes tus porquerías Pendejo Oira Pinche motocon me la viene Wanger Pendejo Ya me de la garganta Luego quien planto esa puta roca de ahí Tu Ah pinche moto idiota Dile, dile, dile Igual que el dueño Te vamos a matar Lo que no te bajabas Jajajajajaja Cule Oira Oira Andamos acá bien perrones No mames Jajajajajaja Jajajaja Jajajajajaja Agua No te mama Ahi esta hombre Jajajajajajaja Jajajajajajajajajaj Porque no lo grabaron Esta arriba Andele perro Donde esta el otro Mendeja huevo Me la chupas Me la chupas Por andar con tus mamadas De jalarme como Acá en esas Cadenas que esas son mías Ese es lo mio Yo tiria uno mientras volaba con el agua Dije ah con exito Yo ahorita tiria una pendeja que Ah esta lavado Si Si Yo ahorita tiria una pendeja que me queria hacer lo mio Se mamo Te lo juro que se mamo Si te creo esta Se pasan de lanza con la Con la pelucita Si no manches Pobrecita Es que El ¿Cómo se llama? No se Es que hay señuelo Esta vez eras el señuelo No mames Hola verga te pedazo Ah no 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 esperate esperate Hijos de la verga Hijos de la masochuata Soy inevitable Soy inevitable Yo soy inevitable El putanos El yowl El putanos exacto El yowl Deberian de conocer a nuestro compa yowl Que si se parece a Thanos Putanos 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 Mmmmm Gracias No mames Le deje como 5.000 de hora me diste la cuenta Y al menos de un dia se me abrió todo Ja 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 la fiesta Haciendo que? No me pregunto Ahí viene Ok ¿Dónde estas pincho? Murieron Si se puede ¿Nos estamos volviendo mas buenos o que pedo? No es el cotorreo wey Ja 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 Yo digo que si wey Mande Mira Ahí vienen los pinches Ahí vienen los pinches leatas Un GIF con pelucita aventandose al ruedo No mames Y hacen que la maten ¿Como? Ja 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 Pero un placo ¿Que quiere que te mueras? Vuelve a subir un tiktok wey No mames Es un experimento social de como aventar a tu amiga para morir y dice Eh, como aventar a tu amiga para que para distraer a la banda y llegar y matarlos Se mamó, dejo de reconocer que sí se mamó En lo peor tantito es que sí le creo al güey Están allá arriba Simón ¿191? Pero remátalo güey No, no se cayó güey, tiene 10 de vida A la 1, qué escurrado Muertos Acá se ando embalaseando, eh, truchas Pues bien güey, coño Ah no, allá Por allá Vamos como Vamos todos allá Ay, yo te mando Ah, pero yo debe de ser Dora por pinche Prieto Pues no va de mal en camino también Kruger, eh Hijo de la vida No, yo soy, yo soy chicano güey Yo al menos admito que soy negro güey Oralese Oralese, duese Camila el nombre del grupo, ponga los negros no al fin F***ing migas Estamos las que ando el perrillo, así Perrillo, culo gameplays, culo gameplays Perrillo, perrillo, culo gameplays, culo gameplays Jajaja culo el gameplay ay que bonito que bonito por eso soy señor kruga kruga señor crudo hay creo que ah no no tardan en venir para acá mmm que venganos se me hace raro que nadie traiga se me hace raro que nadie traiga se me hace raro que nadie traiga medallones nosotros somos los únicos que traen medallones si pero los demás no wey de hecho los demás están diciendo estos pinches pendejos son los únicos que traen medallones jajaja ah que perro carro traes perrillo eh chingon no me costo nada wey que andras wey solo lo robe eh perrillo como pitas pues jajaja 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 vienes volando ahí vienen volando vienen no van volando para allá no van ay le pegue a uno wey no digas mamadas neta neta wey 24 queda uno en la isla eh ok simon se aventó con las alas se aventó con las alas a la verga no yo pensé que tuviera cadenas wey vale traen botcito y traen bot y es de putas porque otro equipo se esta metiendo eso es mas vale que tengan cuidado esta viniendo otro equipo correcto y eso esta muertisimo ahhh no traen bot sharj impactful hay wey king a su madre avisen si viene si 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 yo te digo parece que no w y ahí viene ehis está ahí esta rematalo rematalo ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene voy 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 es ese de atras es el de atras no es otro equipo no esta bien esta bien rematalo otro equipo loco lo hubiera seguido si se parara no pelusita no mal wey en segundo lugar todo bien bueno esta buena esta no mala bueno yo los dejo en la noche les sigo igual yo tambien ánimo carnales chao chao chao